La noticia del cual vamos a hablar se reportó este lunes, el Athletic, ¿verdad? Y ahora está por todos lados, se regó como pólvora. Y es que un equipo en expansión de la MLS, el San Diego Fútbol Club, estaría por fichar, o al menos está en conversaciones, con Irving Lozano del PSV. ¿Para qué? Bueno, para que sea su fichaje de franquicia, su jugador estrella, en la temporada 2025, que es cuando ellos estarán jugando en esa primera división, en la MLS, con Beto, Pili y Alex vamos a hablar de esto, si al jugador le conviene irse al fútbol estadounidense o regresar a México, que hay de las chivas. Beto, ¿cómo ves tú esta historia y dónde crees que debería irse el Chucky? Claro, yo creo que debe ser muy atractivo económicamente para Irving Lozano llegar al fútbol de Estados Unidos, a esta franquicia nueva de San Diego, que según escucho acá en México pudiera tener a Hugo Sánchez como su entrenador. Yo creo que el Chucky ha sido un jugador importante, punzante, rápido, vertical, encarador, un jugador con picardía, un jugador muy mexicano en ese sentido, con esa idiosincrasia futbolística mexicana, inolvidable aquel primer gol que marcó el gol de la victoria frente al equipo de Alemania en aquel partido frente a los germanos en el Mundial de Rusia. Pero creo que esto que se está gestando ahora significa el principio del fin de la parte estelar de la carrera del Chucky Lozano. Creo que ha sido un jugador muy importante, intermitente también, no siempre titular. Yo creo que va a recalar en Estados Unidos y tengo la impresión, claro, de que estamos ante un jugador que empieza su declive natural, pero al cual todavía le queda un campeonato mundial como titular, como extremo izquierdo clavado de la selección mexicana, que se supone que va a dirigir Jaime Lozano en el próximo campeonato mundial. 70 partidos internacionales para Irving Lozano allí con su selección, ¿verdad? A sus 28 años. Antes de pasar y seguir hablando de Irving, me quedó la cosita aquí. Beto, tú trabajas muy cerca de Hugo Sánchez. ¿Realmente Hugo Sánchez va a terminar siendo el entrenador de este club el año que viene? Eso, eso, cuéntame. Anda, anda, danos información. Venga, danos chisme, venga. Disculpen que me desvíe. No, no, no. Todo parece indicar que sí, que es una posibilidad importante, real, para Hugo Sánchez que decía que tiene ya un largo tiempo sin dirigir. Obligaría esto a Hugo desde luego a actualizarse. Tiene mucho tiempo sin dirigir. Ha vivido mucho tiempo en San Diego. Así que creo que todo lo que rodea esta posibilidad cuadra perfectamente, se armoniza para que Hugo Sánchez se convierta en el técnico del equipo San Diego. Oye, Beto, dile a Hugo que si necesitas ayudantes y tal, que yo tengo la UEFA, la licencia. O sea, que vivir en San Diego no está nada mal, ¿eh? No, 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 no. Así terminando este segmento, Alex se levanta el teléfono. No, 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 ¿qué pasa? Bueno, igual a cualquiera de los dos aquí en ESPN les cuidamos su puestecito. No se preocupen. Eso sí. A ver, Pili, hablo un poco, volviendo al tema de Irving Lozano, de esta operación. ¿Hasta cuándo se definiría? ¿Cuándo se anunciaría? ¿Qué sabes al respecto de esta historia? A ver, ¿cómo están? Saludos a todos, primero que nada. Esto es algo que ya se viene manejando desde antes de que Chucky volviera a recalar en las filas del PSB. Se hablaba de la MLS, evidentemente otro tipo de clubes. Se hablaba de Arabia, que también, bueno, pues tiene muchos billetitos verdes. Se hablaba de México, porque siempre es una opción para los jugadores en el viejo continente de México. Pero también se hablaba de esa carta tan cara. En su momento el Chucky fue el fichaje más caro del Napoli hasta que llegó Ocimen a sus filas. Y bueno, se hablaba quién iba a poder pagar eso por el Chucky. Al final el PSB, para repatriarlo, pagó 10 millones de dólares, de euros, perdón. Y ahora el San Diego FC está proponiendo 12 millones, por eso es que creo, de dólares. Que es una operación que le puede convenir al PSB, más allá de que el Chucky tenga contrato hasta el 2028. Pero estamos hablando de que este equipo no va a ser de la MLS hasta el 2025. Con lo cual, el Chucky parece se mantendría en el fútbol de los Países Bajos hasta entonces. Y que pueda ser la gran figura de este equipo entrando a la primera división del fútbol estadounidense. A mí, no sé, me da un poco de nostalgia. Yo entiendo que la primera temporada que tuvo, bueno, la primera etapa en realidad, no la primera temporada que tuvo el Chucky con el PSB, fue extraordinaria. Esos 40 goles, 23 asistencias y que era muy complicado que lo volviera a replicar tanto en el Napoli como en su vuelta. Ahora el PSB, en donde estamos hablando básicamente de 6 goles y 3 asistencias. O sea, no está ni siquiera dentro del top 5 que más está generando del equipo. Sé que está muy lejos por lo que pagaron y de lo que fue Chucky en su momento álgido. Pero siento que todavía tiene un nivel para mantenerse por lo menos en esa liga. Pero monetariamente creo que al PSB sabemos cómo es el fútbol de los Países Bajos. Sabemos que lo que a ellos les interesa es de alguna manera comprar y vender y que ya tuvo de ese traspaso, de un traspaso a otro, ya tuvo una pérdida con el Chucky. Así que yo creo que se va a hacer por el tema monetario, pero sí me da un poco de duda que el Chucky todavía no tenga un poquito más en esas piernas. Claro, en otro segmento hablábamos de que Bernardo Silva con 30 años era el mejor en su posición y todavía tenía para dar mucho. Y el Chucky tiene 28 años. No estoy comparando peras con manzanas, no me crean. Pero es eso, ¿no? Tiene 28 años, Irving Lozano. Alex, ¿qué más puede dar Irving Lozano? ¿Realmente puede ser exitoso su paso por la MLS cuando el año que viene este San Diego Fútbol Club sea parte de la primera división del fútbol estadounidense? Yo creo que es un proyecto muy atractivo porque creo que el Chucky se está dando cuenta de que cada vez le va a ser más complicado, lo que decía Pili. Mantenerse a buen nivel en Europa. De hecho, este año tampoco es que sea titular indiscutible en el PSV-Indoven. Un PSV-Indoven que ha volado en la área divisiva, pero que tampoco no ha tenido al Chucky como su principal figura. Entonces, por ejemplo, Bakayoko por el costado derecho le ha ganado, le ha comido la tostada y tuvo la suerte de que el PSV-Indoven vendió a Bertessen, que era el chico que jugaba a la banda izquierda, que también estaba haciendo un muy buen inicio de temporada. Pero da esa sensación de que el Chucky ya no da más en Europa y, a ver, volver a México siempre va a ser una opción. Siempre va a ser una opción cuando tengas 34 o 35, que le pregunten al Chicharito. Entonces, es un proyecto ilusionante porque, dices, es una franquicia nueva. Tienes la posibilidad de ser la primera cara visible de esta franquicia. Además, es en San Diego, con todos los respetos, pero no es ir a vivir a Utah. Es vivir en San Diego, bien cerquita de la frontera de México, en una ciudad maravillosa, que yo he estado allí. Entonces, son todo buenas sensaciones y, además, con esa también sensación de decir, pues mira, ya se ha acabado mi ciclo en Europa y ahora es un buen momento de decir, mira, todavía estoy físicamente a un nivel más que aceptable, no he cumplido los 30, vengo, hago dos, tres, cuatro buenas campañas si se da bien con San Diego. Y luego, si todavía tengo ese pequeño resquemor de nostalgia, de querer devolver algo a mi país, pues siempre puedes volver a Pachuca o puedes firmar por Chivas. O sea, es que hay tiempo para todo y yo creo que esto que le ofrece San Diego es muy atractivo por eso, porque es un proyecto nuevo en el que él se va a sentir querido, apapachado, encima en una muy bonita ciudad, ¿qué más quieres? Exacto, además ahí, en el Mundial, que se va a celebrar aquí en casa, es que lo tiene todo. Si no llega a darse esto de la MLS, Beto, ¿cuál equipo sería mejor para Irving Lozano? ¿Pachuca o Chivas? ¿U otro? Sí, yo creo que cuando Guardado, Moreno, Gutiérrez, Vela, Chicharito regresan al continente americano, quiere decir que ya no tienen futuro en Europa. Y qué lástima porque, como dice Pili, uno pensaría que todavía podría haber un poquito más de Chucky Lozano, que sin embargo ya no es el jugador de antes y el titular indiscutible de antes. Bueno, pues creo que el Guadalajara, creo que sería muy interesante que solo contrata mexicanos, sería fantástico verlo ahí con jugadores como Alvarado, como Hernández, como Beltrán y compañía. El propio Pachuca, que fue donde surgió esta institución que trabaja muy bien, que hace que los jugadores se desarrollen muy bien, es un semillero extraordinario que luego vende Europa. Creo que podría ser Pachuca también una interesante opción, pero para efectos mediáticos de importancia, de trascendencia, desde luego que sería mucho más importante el Guadalajara o el América mismo, en un momento dado, para un eventual retorno de Lozano al fútbol mexicano. Y los dos equipos de Monterrey, ¿no? Que están especializando también en repatriar jugadores. Tigres con los jóvenes, con Flores y con Lainez, y Rayados con los Tecatitos, así que también tiene... Ahora sería una gran pérdida para Pachuca, a quien ya le quitaron a Eric Gutiérrez, otro de sus canteranos estelares, antes de que hiciera carrera en el viejo continente, que también en Chucky jugara con Chivas antes que con los Tuzos. ¡Uf, él era eso! Que regresó a América. Sería doloroso. seguiremos esta historia, esta noticia un acuerdo que se anunciaría justo antes de la Copa América 2024 y por supuesto las reacciones y el mejor análisis solo en ESPN Deportes ya estoy oyendo el grito el Chucky Lozano el Chucky Lozano el Chucky Lozano